Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me partan dos Y solo mírame con esos ojitos listos Con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Antes de que salga el sol, hunda el acelerador Que vaya sin frenes y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Pero tú me tienes enredado Y me volví por mi camino y me perdí Mi mira cambió cuando estuvo viva y vaya lo culo Y me pedí, aquí no existe el pecado Y equivocarse bonito, los errores son placeres Igual que todo tu besito Y solo mírame con esos ojitos listos Con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Tú no fuiste la primera Tampoco serás la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presente a mi familia y a mi gente Calé pa'l party pa' que entres en otro ambiente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto, mami en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño Hoy va a haber noche de seis A ti te gusta ni leño Venga dale, niégate Que te veo, me acuerdo más de aquella vez Del perreíto, mami en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño Dime tu salsa, te enseño A ti te gustan de barrio Venga dale, pégate No quiero ser otro más en Tulita Empezamos el yaqueando bonita Voy de Puerto Rico hasta Canaria No sé nada, baby, yo soy turita Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto, en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño Hoy va a haber noche de seis A ti te gusta de barrio, mami Dale, pégate Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no vuelco a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo estás Dile que la caño Que no la puedo olvidar Pásame el culo, bebé Estamos antiguos Ya sabes Ya no llamas, pa' qué le metas Pasas por tu casa guayando la chispeta Hace tiempo el miedo lo dejo en la gaveta Detengo a mi cora Como no punto la cita Pa' medallos, pa' ver si es ella Estaba envidia a mí pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra amanecía Ahora estamos en la opina de policía Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón Pero así de cabrón también siento Díganle que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no vuelco a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo estás Dile que la extraño, que no la puedo olvidar Ustedes saben quiénes somos Ella nos llama, pa' qué le metas Pasas por tu casa guayando la chispeta Hace tiempo el miedo, lo dejé en la gaveta Te tengo en mi cora Como no punto la cita Fui pa' medallos, pa' ver si te veía Estaba envidia a mí pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra amanecía Ahora estamos en la opina de policía Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón Pero así de cabrón también siento Díganle que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía pensás en mí Porque borracha no vuelco a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo estás Dile que la extraño, que no la puedo olvidar R.B. Record One Play Sigan bien Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós La voz La voz La voz La situación es difícil Y aguantarlo no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero, no Por favor, mírame mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirme que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí? Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Estoy vagando por la calle y no sé a dónde ir El sol en todo confundido ya no sé qué hacer Hoy lo único que hago es pensar en ti Y este corazón que ha grito va llamándome En mi mente está claro que hoy ya te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y por más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y por más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? Tan fácil que sé enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Pa' el bañador, mami Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Lo objetivo Del sabor Por favor Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Sola bailaba, a nadie miraba Era la chica ideal Todos morían por conquistarla Pero con nadie bailó Solo un ritmo infernal Sé que la hará cambiar Tocamos plena y ella se puso a bailar Sola, sola, sola Siempre bailaba sola Solo con la plena Contigo ella bailará Sola, sola, sola Siempre bailaba sola Solo con la plena Contigo ella bailará Era un sol de mediodía Con el calor reventando Cuando a ella vi llegar Para mí empezó el verano Nunca vi cosas más lindas Que tentación Tomando agua de coco Era una tentación Miraba su linda boca Y su cuerpo con cariño Derramaba agua en la boca Todo un delirio Ay, mami Yo me acerqué No paramos de beber Agua de coco sin cerveza Tomando agua de coco Fue como nos conocimos Y bailando como locos Entre cervezas y coco Se aprende a estar contigo Será que el agua de coco Me llegó hasta el corazón Por más linda que te vea Con la escucha el asesino Tú la pasarás muy bien Recordando Recordando Siempre sin y con Mueve y mueve la cintura Esa muñeca Que por la noche Está loca por bailar Mueve y mueve la cintura Esa muñeca Que se baile y acomiece Todo el mundo a balancear Mueve y mueve la cintura Esa muñeca Que por la noche Está loca por bailar Mueve y mueve la cintura Esa muñeca Que se baile y acomiece Todo el mundo a balancear A ver si sube y sube Y va moviendo la cabeza Requebrando la cintura Esa muñeca A ver si sube y sube Y va moviendo la cabeza Y requebrando la cintura Esa muñeca Se mueve y mueve hacia allá Se mueve hacia acá Yo quiero ver toda la gente Así bailar Se mueve hacia allá Se mueve hacia acá Yo quiero ver toda la gente Así bailar Pero no puede ser Que no bailes y te gusta Gusta, gusta, gusta Pero no puede ser Que no bailes y te gusta Gusta, gusta, gusta Pero no puede ser que no bailes si te gusta Si te gusta, gusta